Organizaciones internacionales que protegen el medio ambiente estiman que hacia el año 2050 habrá en los mares y en los océanos más plástico que peces. Ante esta situación es importante establecer medidas tanto en el ámbito global como en el ámbito local para proteger la integridad de nuestros recursos naturales. Y para conocer las medidas específicas que los hogares morelianos implementan en este sentido, Cuadratín Michoacán ha salido a las calles del Centro Histórico para verificar esta situación. Cuando nos bañamos, antes de que se caliente el agua, toda el agua que sale fría la ponen en un bote para reutilizarla para regar las plantas. A veces reutilizan los botes para hacer macetas también y pues nada más. Pues porque a ellos no les importa si tienen el agua, si tienen la basura ni nada. Ah, pues este, ocupar la menos agua posible y no prender todas las televisiones y no tener muy clara la casa para no utilizar mucha luz. De lo reciclable, pues uno trata de reciclar, pero en la basura revuelven todo. Ya cuando llega el camión, vacía las bolsas y se vuelve a revolver toda la basura. No, no, porque en principal sacan mucho los perritos a hacer popó y recogen el excremento en bolsas de plástico y así las envuelven y le echan al botecito de la basura del parquecito. Y pues son puras bolsas de plástico, por eso le digo que no. Y yo creo que por casa hay unos tres perros más o menos. ¿Evitar la generación de basura? Recoger la basura. ¿Reciclar la basura? Recogerla. ¿Recogerla del nombre? Sí. ¿Alguna otra medida que tomen? Barrer. Agua, usar tecnologías ahorradoras. El agua. ¿Qué hacen con el agua? La reciclamos. O sea, pues la recorectamos para poder ahorrarla. Pues sí, separamos la basura, los apagadores de luz también no dejamos enchufado. Cuando salimos no dejamos enchufado el horno de microondas, cosas así. Pues nada más tener limpio nuestra área verde y separar la basura nada más. ¿Qué es el medio ambiente? Muy pocas. O no tenemos conciencia pues de eso, esa es la cuestión. A veces están los señalamientos y todo, pero no los tomamos en cuenta. Andamos atrás de los niños porque hay que dejar las luces prendidas y andamos atrás de ellos apagando la luz. Por ejemplo, nosotros somos de Nueva Italia y andamos también con los ventiladores apagándolos. Nosotros siempre, por ejemplo, como trabajo en el ayuntamiento, tenemos nuestra forma de llevarla allá a un centro. Es un sitio, es un lugar donde se separa la basura y se vende el pep, se vende el cartón, el aluminio, el cobre, el fierro. Ahí tenemos un lugar especial en Nueva Italia. Nos hace falta mucho todavía. A todos, a todos, a nosotros como autoridades, a los ciudadanos, a nosotros como papás, a los maestros. A todos nos hace falta mucho, muchísimo nos hace falta. Todavía de vez en cuando por ahí tiramos basura sin ningún remordimiento de conciencia, lamentablemente. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de las grandes corporaciones internacionales y de los gobiernos, pero también de los ciudadanos. Por lo tanto, es imprescindible que cada familia, que cada hogar, implemente medidas para proteger el medio ambiente. Medidas que aparentemente tendrán una acción solamente local y que sumadas, en realidad, producen un efecto global. Para Cuadratín Michoacán, con imágenes de Daniel Gómez, Fátima Alfaro.